Si tenés tu dinero en el banco, te están robando por medio de la inflación. Te voy a mostrar cómo pasé de perder dinero por culpa de la inflación a ganar hasta un 20% en dólares digitales y cuánto estoy ganando hoy. Te prometo que si llegas al final de este video, vos también vas a tener los conocimientos para poder hacer lo mismo de inmediato. Para esto, vamos a seguir 5 pasos. Paso número 1. Plataforma. Número 2. Activo. Número 3. Sistema. Número 4. Ejecución. Y número 5. Te voy a mostrar algo increíble. Paso número 1. Plataforma. Este es un paso muy importante porque tenemos que seleccionar una plataforma que nos permita generar ingresos pasivos sin hacer nada, pero que también sea segura para poder dejar nuestras criptos ahí. Teniendo en cuenta esto, y que tenemos que sí o sí dejar nuestro dinero en manos seguras, vamos a utilizar U-Hodler. U-Hodler es una plataforma de origen suizo con regulación en la Unión Europea que se ha logrado mantener sin ningún problema a lo largo del tiempo. Puedes hacer una búsqueda por vos mismo y vas a ver que es de las pocas plataformas que no ha estado en ninguna controversia rara y es de las pocas que siempre paga y paga. Basta con ver qué opinan los usuarios en Trustpilot, la web de opiniones, para darnos cuenta que es una plataforma muy apreciada en el mundo cripto. Si no tenés cuenta, en la descripción te dejo un link directo a U-Hodler para que puedas registrarte gratis y también el cupón SIMPLE10 para que recibas 10 dólares gratis para usar en la plataforma. Recordá verificar tu cuenta para recibir este regalo. Paso número 2. Activo. Como tenemos pensado invertir nuestro dinero de manera segura, tenemos que elegir una criptomoneda que realmente nos proteja. Además, tiene que ser una criptomoneda estable porque no queremos someternos a la variabilidad del precio. Digamos que no queremos complicarnos la vida. Necesitamos algo que sea similar al efectivo, pero que genere buenos rendimientos en nuestro sistema de U-Hodler. Para esto, la mejor alternativa disponible hoy es USDC. USDC o USDCoin es una criptomoneda estable respaldada por activos cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Cada token del USDC en circulación está respaldado por un dólar en efectivo o equivalente de efectivo, como puede ser, por ejemplo, un bono a corto plazo del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, un bono de una institución financiera estadounidense regulada y segura. Podríamos decir que es la criptomoneda estable más confiable de su categoría por ser la única auditada regularmente por organismos certificados y externos. Es la única de las criptos estables que garantiza a un 100% cada emisión cripto. Esto es clave y puede que muchas personas no le den importancia, pero tenés que tener en cuenta esto. Cada vez que Circle, la empresa detrás de USDC, emite un dólar digital, un USDC, automáticamente respalda ese dólar con un dólar en efectivo o equivalente de efectivo. Por ejemplo, una participación en un bono seguro. De esta forma, cada dólar digital está respaldado por un dólar físico o equivalente, auditado y certificado por un tercero. Esto nos garantiza que realmente tenemos el respaldo. En definitiva, es la opción más segura que tenemos dentro de lo que serían las criptomonedas estables. Es la única que garantiza el 1 a 1 certificado. Paso 3. Sistema. UHodler tiene un sistema de cuenta remunerada llamada Yielding. Este sistema lo que permite es que cualquier usuario que mantenga suscriptos en la cuenta de UHodler y se suscriba al plan, comience a generar ingresos pasivos de inmediato. La acumulación de los intereses es diaria y los pagos son cada 7 días. Es decir, cada 7 días podemos retirar las ganancias generadas los 7 días anteriores. Pero, además, tenemos un 100% de disponibilidad de nuestro dinero, por lo que podemos hacer lo que querramos durante ese tiempo. El dinero no se deja bloqueado, sino que está a nuestra disposición todo el tiempo. Lo único que, digamos, se paga cada 7 días son los intereses y nada más que los intereses acumulados. Por lo que podemos usar la plataforma de UHodler de manera regular en nuestro día a día para hacer los pagos o las transferencias que querramos, mientras a la vez generamos ingresos pasivos. Algo realmente espectacular porque de esta forma le estamos ganando a la inflación sin esfuerzo. Esto es algo clave. Si dejáramos nuestro dinero en el banco o lo tuviéramos en efectivo, la inflación nos iría comiendo nuestra capacidad de compra y al final del mes podríamos comprar menos de lo que compramos ahora. La inflación es algo terrible que puede destruir nuestro capital si no la atacamos de inmediato. Con el sistema de Yeldin de UHodler podemos protegernos contra la inflación y ganar rendimientos reales de manera muy simple y sin complicaciones. Y reales significa que son rendimientos que superan a la inflación. Es decir, son rendimientos que realmente hacen crecer tu capital. Paso número 4. Ejecución. Ya tenemos los elementos necesarios. Ahora solo resta poner manos a la obra. Para esto tenemos que ingresar a nuestra cuenta de UHodler y nos vamos al apartado de portafolio. Ahí lo primero que tenemos que hacer es crear una billetera USDC para poder depositar o comprar nuestros dólares digitales. Simplemente nos vamos al apartado criptomonedas estables y de ahí nos vamos a añadir billetera. En el buscador ponemos USDC y ahí nos va a aparecer. Hacemos clic en añadir. Como ves yo ya la tengo activa. Con este simple paso ya podemos comprar USDC. Podemos hacerlo depositando dinero fiat por medio de transferencias bancarias o por medio de nuestra tarjeta. Y también podemos convertir cualquier otra cripto que tengamos en USDC. Si ya tenemos USDC en otra billetera podemos también traerlos a UHodler por medio de las redes B20, RC20, Polygon y Solana. Así que tenemos mucha variedad de redes para poder depositar sin problemas. Una vez que tengamos USDC en nuestra cuenta simplemente nos vamos a portafolio y activamos el sistema Yielding al lado de la barra de dinero. Una vez activado no hay nada más que hacer. Solamente ver cómo crece nuestro dinero sin esfuerzo. Paso número 5. Rendimientos. ¿Cuánto está pagando UHodler en USDC? Acá podemos ganar entre un 6% en el plan más bajo hasta un 20% en el plan más alto. Para subir de nivel dentro de UHodler tenemos que operar y eso hace que subamos de nivel automáticamente. Un rendimiento promedio al cual podemos aspirar sin mucho esfuerzo es entre un 8% que es en el nivel Jumpstart a un 9% en el nivel Silver. Estos en sí son los niveles más comunes a los que podemos acceder sin mucho esfuerzo. Fijate que yo estuve obteniendo ingresos regularmente en mi cuenta por lo que te confirmo que la plataforma paga y sigue pagando porque hoy en día estoy generando intereses. De hecho, en este mismo momento me está pagando. Actualmente estoy obteniendo un rendimiento de un 8% en USDC sin hacer nada. Algo realmente espectacular. Si no tenés cuenta, en la descripción te dejo un link directo a UHodler para que puedas registrarte gratis y también el cupón SIMPLE10 para que recibas 10 dólares gratis para usar en la plataforma. Recordá verificar tu cuenta para recibir el regalo.